Bueno, estamos para Tiro Indirecto y Gente Potosina. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Matías? Hola, ¿no? Bien, acá. Ya saliendo a entrenar, preparando todos los detalles para el lunes hacer un gran partido con el equipo. Ok. ¿Cómo lo tomaron ustedes? Que les dicen una fecha, después se la cambian. Sabemos que todo esto es para algo bien, para la seguridad de todos ustedes, pero ¿cómo lo tomaron ustedes ahí dentro del grupo? Estamos tranquilos, sabemos que hay muchas prevenciones, que ellos no llegaron a hacer todo el tema del coronavirus, hicieron todo lo informe, así que tuvieron que esperar y bueno, nosotros nos adaptamos a eso. Sabemos que ahora el lunes tenemos que hacer las cosas bien y hacer un gran partido. Ya llevas aproximadamente dos años acá en la ciudad potosina, ya eres un referente del equipo y la gente te adora. ¿Cómo te han pasado estos dos años acá en la ciudad potosina? La verdad que siempre me he sentido muy bien, siempre me he tratado de la mejor manera, tanto mis compañeros como la gente del club, como todo. Obvio que siempre pasando buenos momentos, algunos no están buenos, pero bueno, seguimos contentos, agradecidos y esperemos que este torneo sea muy bueno y que vengan lindas cosas. ¿Y qué esperas para el partido de lunes contra Juárez? Un partido duro, ya el otro día tuvimos un partido de preparación con ellos y sabemos que es un rival duro que te puede herir, así que nosotros vamos a estar tranquilos, a hacer las cosas como nosotros sabemos y arrancar de minuto cero de la mejor manera. Gracias Mati.